Venga ratachán, al agua, al agua, uy, ahí vamos, ala, está calentita, bien, y, y, a ver, tómate. A ver ese pompis, pompis de rata, ufa, ufa, oh, qué sufrimiento, oh, me torturan. La espuma no, la espuma no, oh, qué limpia la rata, qué limpia, ¿sí? ¿Qué quieres? ¿Agua? ¿Quieres agua? ¿Agua? ¿No? Chiqui, no tengo que ver la espuma. A ver, tch, 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 tch. A ver, tch, 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 tch. ¡Uy! ¿Qué daño a la cabeza? ¿Qué daño a la cabeza? A ver, esa pipota de rata ¡Uy, tengo ya! ¿Qué daño a la cabeza? ¡Ah! ¡Cómo nueva! ¡Ups! Ya no llueve ¿Esto? ¿Esto quieres? ¡Hala! ¡Ups! ¡Ve, chuchu! ¡Hala! ¡Uy! ¿Dónde está Rata-chan? ¿Dónde está? ¡Arale! ¡Arale! ¡Se ha perdido Rata-chan! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Estaba aquí todo el rato! ¡Petarda! ¡No le gusta que la seque! ¡Abre el zapatito! ¡Se lava sola! ¡Por qué huele mal ahora! ¡Ey! ¡Aquí pasa! ¡Era posible! ¡Hala! ¡A secar! ¡Ey! ¡Está! ¡Jajaja! 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 Gracias.